Yo, Roberto González, yo Adriana Sánchez, te tomo Adriana Sánchez, te tomo Roberto González, para ser mi esposa, para ser mi esposo, para tener y sostener, de hoy en adelante, para bien o para el mal, en riqueza o pobreza, en salud o enfermedad, para amar y respetar, hasta que la muerte no se pare, en frente de Dios, y estos testigos, te doy mi promesa de amor. 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 Te doy mi promesa de amor.